¿Qué caso tiene buscarlo? ¿Qué caso tiene seguirlo? De nada vale adorarlo Si no podré conseguirlo Así me dije una noche, mojándome en una esquina Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta, que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de miedo, matarla por donde vivo El vino agrandó mi pena, mi pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca, y mi boca dijo tu nombre Y ahí entre copa tras copa, miraron llorar a este hombre Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta, que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de miedo, mandarla por donde vivo El vino agrandó mi pena, mi pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca, y mi boca dijo tu nombre Y ahí entre copa tras copa, miraron llorar a este hombre Y ahí entre copa, miraron llanto Y ahí entre copa, miraron llanto Gracias por ver el video